El conductor de un automóvil no respetó un señalamiento de alto cuando circulaba sobre las calles de la zona centro y se impactó contra un taxi que sufrió considerables daños materiales. Los hechos fueron durante la noche de lunes cuando el vehículo Renault Logan circulaba por la calle de la llave de norte a sur y al llegar al cruce con Otilio González no respetó la señal de alto. De tal manera que se impactó contra la puerta del lado del copiloto de un Nissan Zuru y ambas unidades salieron proyectadas y quedaron atravesados sobre la vialidad. Al sitio llegaron elementos de la policía de tránsito quienes tomaron conocimiento y al entrevistarse con los afectados señalaron no presentar lesiones por lo que descartó la presencia de una ambulancia. Posteriormente se ordenó el levantamiento de los carros con el apoyo de una grúa debido a los daños que presentaban y se trasladaron a un corralón en lo que se resuelve la situación legal.